Hola comunidad tumaqueña, un saludo extensivo desde la Alcaldía Distrital y nuestra Alcaldesa María Milsen Angulo Guevara. El día de hoy queremos darles unos tips y unas recomendaciones a la hora de entrar, de estar, de compartir en las playas del Distrito Especial de Tumaco. Primero que todo, hay unas zonas dispuestas en donde no se debe nadar. Uno, por las corrientes fuertes. Dos, porque es zona de embarcación y de deportes y atracciones náuticas en la playa. Detrás de las boyas pueden estar nadando. En la parte que ya se acerca hacia las rocas es prohibido nadar. Eso por un lado. Por otro lado, recomendarle a la comunidad, a las personas que nos visitan, por favor, cuando la marea está allá abajo, está en su punto máximo de bajo, no irnos hasta el fondo y esperar a que la marea suba. Nos vamos regresando apenas vemos que el agua empieza a subir porque a veces quedan atrapados en bajos y en embarcaciones debemos disponerlas para poderlos regresar hasta la orilla. Entonces, cuando la marea baja, volver lo antes posible, cuando vean que la marea empieza a subirse. Tercero, cuando ingresen con la marea baja al mar deben tener cuidado por la posibilidad de la picadura de raya. Y hay otros animales con los que también se pueden encontrar cuando la marea está baja. Si la marea está alta, cuarto punto, ingresen pero no se alejen demasiado del borde de la playa. Ahora, quinto punto, amigos. Primero, no ingresemos en estado de embriaguez al mar. Sabemos que las corrientes del Pacífico colombiano son diferentes a otros mares, son más fuertes de lo normal. Y con estado de embriaguez pueden suceder accidentes. Sexto, no descuidemos nuestros niños. Sabemos que vienen a disfrutar de la playa, pero deben estar bajo la supervisión de un adulto. También no descuidar sus pertenencias. Como en cualquier parte del mundo, debemos estar pendientes de nuestros objetos personales, celulares, bolsos. Y siempre nuestras mascotas, traerlas a la playa si son animales de cierto rango de tamaño, con su bozal. Estas son recomendaciones para que todos estemos contentos, podamos disfrutar de la playa. No olviden que hay un punto de control en la zona sur de la playa, casi llegando hacia la zona hotelera de Villa del Sol. En esta zona hay un punto de carpa verde, está este punto de la oficina de turismo. También, terminando las letras, hay otro punto informativo. Hay torres de control. Tenemos a Guardacostas, policía de turismo, oficina de turismo pendiente de ustedes. No olviden lo importante de estas recomendaciones para poder pasar unas temporadas agradables y sin ningún tipo de accidente en las playas de Tumaco. Tumaco los espera.